se reinician las obras de la Alameda acá en Siloe, Cali, Colombia han estado paradas por unos meses, desde diciembre hasta este mes de febrero y aquí ya se reinician pues las obras, solamente le queda pasando el 10% ya están poniendo inclusive las matas esta es la Alameda de Siloe, que fue diseñada por la hija del alcalde, antes de que fuera alcalde Don Mauriz y que hoy ya es una realidad prácticamente aquí, ahí ya están haciendo y se está terminando pues la Alameda de Siloe, acá en la avenida Los Cerros en la comuna 20 de Santiago de Cali esta otra parte también complementaria, también ya la están terminando esta es la Alameda de Siloe, que va hasta la 50 y ya los pandeles ya están, ahí están dando los últimos acabados este es Siloe, Sirio y Fundación Nueva Luz para el mundo entero en cómo van las obras de la Alameda de Siloe en Cali, Colombia, Sudamérica